Bienvenidos, estimados estudiantes, a la Universidad Continental. Mi nombre es Eduardo Vázquez, soy psicólogo, magíster en educación y conmigo estaremos desarrollando el curso de habilidades básicas del terapeuta. Este curso consiste en revisar cómo se evalúa, cómo se diagnostica y cómo se van entrenando algunas habilidades y competencias necesarias para que uno como terapeuta pueda desarrollar esta labor y también estaremos viendo un poco sobre cómo se fomenta o se desarrolla la relación terapéutica entre paciente y terapeuta. Nuestro objetivo al finalizar la asignatura es poder contar con ciertos conocimientos, ciertas prácticas y ciertos entrenamientos para que como terapeutas podamos hacer un trabajo efectivo y podamos desarrollar lo que vendría a ser el proceso psicoterapéutico. Para tal fin, nuestra asignatura está dividida en cuatro unidades. La primera, propósitos, contenidos, metodología y evaluación. La segunda, donde haremos una evaluación, análisis, diagnóstico de la intervención terapéutica y los métodos que se suelen usar en evaluación. En la unidad tres estaremos hablando específicamente del terapeuta como persona. Y en la última unidad, la cuarta, estaremos viendo algunas situaciones difíciles y cómo el terapeuta puede manejarlas. Entonces, en nuestra primera unidad, lo que nosotros buscamos es que al finalizar seamos capaces de poder identificar y comprender cuáles son los elementos que favorecen la relación terapéutica. Para tal fin, estaremos revisando qué es la relación terapéutica y qué componentes la convierten en efectiva. También estaremos revisando qué factores influyen en la relación terapéutica y qué variables nosotros debemos considerar para tal fin. También revisaremos la importancia de la conducta no verbal y las capacidades de escucha por parte del terapeuta. Para acabar esta unidad, lo que haremos es participar en un foro donde contestaremos algunas preguntas y interactuaremos entre nosotros mismos. La segunda unidad, que tiene que ver con la evaluación, estaremos revisando algunos conceptos sobre la entrevista clínica. La idea es que al finalizar esta unidad, nosotros seamos capaces de identificar todos los elementos de la entrevista clínica y también poder identificar cuáles son los principales errores que suelen surgir en el proceso terapéutico y cómo corregirlos o cómo prevenirlos para evitar que pasen. Entonces, esos son básicamente los contenidos que estaremos revisando. La entrevista clínica y los principales errores en el proceso terapéutico. Para finalizar esta unidad, estaremos realizando algunas lecturas y elaborando un organizador visual sobre los conceptos de la entrevista clínica. En la tercera unidad, donde estaremos viendo la persona del terapeuta, lo que buscamos es que al finalizarla, nosotros seamos capaces de identificar cuáles son las principales destrezas que uno necesita para desempeñarse como terapeuta. Para tal fin, estaremos revisando las destrezas fundamentales del terapeuta y el enfoque centrado en la persona de Rogers. También estaremos revisando cómo se da la relación de persona a persona en la consulta y cómo el terapeuta debe y puede manejar sus propios pensamientos, sus propias emociones y sus prejuicios. No solo como terapeuta, sino también como persona que trabaja con sus clientes o con sus consultantes. Al finalizar esta unidad, estaremos entonces realizando una actividad consistente en un glosario de términos, en base a algunas lecturas que estaremos realizando oportunamente. Finalmente, en la cuarta unidad, el propósito de esta es identificar y responder a las situaciones difíciles que suelen presentarse en la terapia. Cómo manejar situaciones difíciles, por ejemplo, pacientes involuntarios o pacientes que no desean acudir por acuerdo propio. Cómo podemos manejar nosotros la resistencia terapéutica cuando esta surge en algunos pacientes. Y finalmente, qué estrategias podemos usar para nosotros abordar este tipo de situaciones. Al finalizar esta unidad, entonces, ustedes estarán realizando su evaluación final escrita para tal fin. Para este curso, entonces, estamos utilizando bastantes recursos virtuales a lo largo del manual autoinstructivo y también en cada unidad en el aula virtual. Ustedes van a poder encontrar lecturas y los enlaces a los mismos para poder estar realizando las lecturas y luego participar en las actividades que habíamos mencionado. Cabe resaltar que estos recursos son bastante variados en el sentido de que son muchos enfoques terapéuticos, no nos centramos solo en uno. Y también estaremos complementando esto con algunas sesiones de terapia en video que estaremos revisando oportunamente de algunos terapeutas connotados para poder revisar cómo es que ellos realizan este trabajo y qué cosas nosotros podemos tomar de ellos. Finalmente, quisiera hacerles algunas recomendaciones antes de terminar. Es importante que podamos revisar el manual autoinstructivo semana a semana. También, como comenté, estaremos dejando material adicional como lecturas o videos. Es importante revisarlos también antes de la videoclase. También las presentaciones animadas donde explicamos algunos conceptos importantes del manual autoinstructivo. Realizar las autoevaluaciones que contiene el manual. Por supuesto, participar en la videoclase, en la fecha ya señalada. Y poder elaborar cada uno de los tres productos académicos que tenemos a lo largo del curso tratando de cumplir siempre con la fecha y, por supuesto, participando en los foros. En los foros ahí podemos presentarnos, conocernos un poco más. La idea es interactuar entre nosotros, conocernos. También pueden usar los foros para hacerme cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes puedan tener. Y la idea es poder extender la comunicación más allá de las videoclases que podamos mantener la comunicación durante toda la semana. Entonces, no me queda más que darles la bienvenida una vez más a nuestra asignatura de habilidades básicas del terapeuta y les deseo el mayor de los éxitos en este tiempo. Gracias.